Let's go dudes Tenemos pelea de furros para variar Estranjón con Wolf Dante con Incinero Tornown City, ok, parece que va a ser un juego Un poco lento por la velocidad de entierra Que tienen ambos personajes, pero Eso no importa, porque cualquier acercamiento Que tengan va a ser bastante explosivo, eh Cuidado ahí con los Revenge Muy buenos combos de parte de Stronghold Tech Chase en la plataforma, no conecta absolutamente nada Pero ese SIV errado de Dante Le puede meter en muchos problemas No estoy segura que buscaba ahí un backer Pero no conectó a tiempo, desafortunadamente para Dante Y, uy, excelente Lariat, pero no Va a pasar nada, porque Stronghold ya Sabiéndose de las mañas de Dante con ese Down Smash Castiga y acaba con la primera stop Uy, excelente Pivot Grab, pero El Nerd Incinero lo confunde y un poquito no Estoy seguro de por qué ese SIV no conectó Pero bien por Stronghold, supongo Ok, Dante ahí con los T-backs No estoy seguro de que buscaba realmente Lariat, no va a conectar Uy, excelente intento de parte de Dante No conecta desafortunadamente Ya tenemos a Wolf con 130%, es mucho Rage Dante debe jugar con un poquito de cuidado, eh Lariat, no es el momento de tirar B neutral Muy buen agarre de parte de Stronghold Veamos que saque de aquí El Oper interceptando el Downer de Incineroar Pero no importa porque con ese Oper lo saca del stage Y cobramos la primera stop de Stronghold Aún así, 98% en Incineroar Me atrevo a decir que el match está bastante parejo de momento Porque, uuuh, una vez más un SIV fallido le cobra la stock a Dante Y pone a Stronghold con una ventaja bastante notable Un stock completo ahí Este Revenge estuvo un poquitito fuera de lugar Wolf se encontraba bastante lejos Es como para esperar un approach Buen Jero Attack Dante manteniendo la distancia Buscando una vez a esos IVs Ya está un poquito desesperado por sacar la stock Excelente trade para Stronghold Y así se lleva la primera stock La primera stock, el primer juego No hay counterpeak de personajes Sin embargo tenemos counterpeak de escenario Esta es la elección de Dante Veamos que también le funciona Small Waterfield y comenzamos Stronghold queriendo bajarse de la plataforma Pero se confundió un poquito ahí No estoy seguro Un Smash ahí directo en la cara Dante no tiene nada de miedo A pesar de ser Stronghold de quien estamos hablando Veamos si consigue el Eshgar No encuentra nada Otro intento de Smash Que definitivamente hubiera acabado con esa stock Pero no Desafortunadamente una vez más No conectan las intenciones de Dante Backer Excelente paciencia Aparte de Stronghold Se nota que ya conoce este mashup Nada lo está tomando por sorpresa Excepto este Lariat quizás Pero aún así estando bastante lejos de la otra orilla No es suficiente para matar Cuidado porque cualquier interacción con Incineroar en la orilla Puede acabar con la primera stock De Stronghold Por ejemplo Ese 2 frame Bueno no fue un 2 frame Como tal Fue una intercepción completa Al Saibide Wolf Lo cual lo llevó a cobrar la primera stock Cuidado 162 en Incineroar Es uno de los personajes más peligrosos Una vez que acumulan Rage Dante está jugando con bastante cuidado Que está gastando demasiado sus rolls Y por supuesto que iba a ser castigado Es el turno de Stronghold Parece que a este trade le benefició muchísimo más Al Main Wolf ¡Uy! Excelente Tech Shaves Se nos va Se nos va Down Smash No conecta Una vez más ¡Uy! Excelente intento de intercepción Pero el trade no le benefició tanto a Stronghold Como él quisiera El agarre no conecta Incineroar corre a T Demasiado lento Un intento un poquito precipitado De Saibide una vez más Dante tiene que pensársela más Si quiere seguir Con esta Relativa ventaja de Momentum ¡Uy! Un intento desafortunado De Revenge Lo lleva a una situación Bastante precaria Y con ese fair Stronghold acaba con esta segunda stock No había de ahí que lo salvara Veamos como se defiende Dante Una vez que ya entendió Lo que está pasando Eftel Saibide una vez más Saibide una vez más No pasa nada Stronghold con los Joggles Ok Excelente Backer Pero aún mejor la DI Que tuvo Jonah Para evitar la muerte ahí Muy buen Down Smash No estando seguro De en qué posición Iba a atrizar Incineroar Ese Down Smash Fue la mejor opción Que pudo tirar a Stronghold Fair No va a pasar nada Wolf con muchísimo Rage Y una DI de Compas Que no va a beneficiar Para nada A Dante Y así es Stronghold con dos juegos A favor Se las está viendo Bastante bien Para pasar a la siguiente ronda ¿Qué papito ese? Habemos Steve Habemos Steve Habemos Steve Claro que no Samus Ok Una opción Un tanto peculiar No solo por Vaya No solo por el shine Que tiene Wolf Para reflejarle ciertos Proyectiles importantes Pero No sé Simplemente Wolf Me parece una mejor opción Pero vamos a ver Que tiene que decir Dante al respecto Ya vimos que se la dio Bastante bien Usando un personaje Como Incineroar Durante el torneo Así que nos puede sorprender Batalla de caza Recompensas Damas y caballeros Veamos quién Se cobra la victoria Excelente uso del B neutral Pero ese agarre Estuvo un poquito Fuera del lugar Tal vez Uy Intenta interceptarlo Con la bombita Pero eso le pudo jugar Muy en contra Ambos jugadores Tuvieron un poco de suerte En esa interacción Muy buen Baker Excelente Movimiento Muy pocos personajes Pueden lidiar con el Fer De Samus De esa manera Un poquito precipitado Ese Obstmas Dante se está desesperando Stronghold está sacando Máximo provecho De esta situación Buen agarre Obstrow No va a ser suficiente Excelente intercepción Con ese Obby La situación se empareja Un poquito más Stronghold buscando el Baker No lo encuentra Jab, Jab No va a conectar Obby fuera del escudo Y Dante ya está Recuperando un poco De momentum Pero sigue tirando Sus opciones Un poquito fuera de lugar Como el Obstmas De hace un momento Muy buen recovery Hay que tener cuidado Samus es un personaje Bastante flory Con ciertos problemas Para aterrizar de vez en cuando Muy buen Downsmash No conecta Desafortunadamente Offsmash No va a ser suficiente todavía Hopper No lo casca Bombitas Bombitas Uy, intento de Fear No conecta Estaba buscando ahí el salto Cuidado Cuidado porque una Teal Y se nos va Solo 39% en Wolf Esto podría estar por terminar Fair, 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 fair Y muy buen recovery De parte de Stronghold Reconociendo que Dante Estaba buscando La Hitbox Justo en la orilla Se agarra y no conecta Otro intento de agarre Se está metiendo en muchos problemas Dante Tiene que reconsiderar Sus decisiones Muy buen parry No hace habilidad nada Obby fuera el escudo Stronghold ya estaba preparado Para eso Smash No conectar Backer Sourcebot Uy Excelente uso del Tether Vuelve sano y salvo Y eso pudo haber sido fatal Para Dante Placer Obby Intercepción Se acabó Logrará volver Claro que sí Dante con una segunda oportunidad En la vida Opsmash Aprovechando al máximo El error Tiene que aprovechar Al máximo esta oportunidad Estamos con Rage Puede lograrlo Pero debe jugar Muy inteligente Y evitar ese tipo De errores Cuidado Porque te pueden reflejar Ese movimiento Y desafortunadamente Para Dante El guión estaba en su contra Y ese Tether No logra Agarrarse en la orilla Un poquito Un final Un poco desafortunado Pero aún así Bastante Efectivo El Wolf de Stronghold En esta jugada Veamos que nos espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!